El grupo GADER del Centro de Investigación Operativa de Elche analiza, desde una perspectiva matemática, el comportamiento de las personas y el de las empresas en situaciones con conflicto de intereses. Estos investigadores aplican la técnica de la teoría de juegos para entender, por ejemplo, el comportamiento de la economía, aunque también se usa en otros campos como son los de biología, la sociología, la psicología y la filosofía. La teoría de juegos es la disciplina científica que trata del estudio y análisis de situaciones en las que existen conflictos de intereses. Un ejemplo de tales situaciones es cualquier mercado en el que las empresas compiten en precios, cantidades o calidades. El grupo de investigación GADER se compone de cuatro especialistas en el campo de la teoría de juegos, dos en el campo de la economía, uno en el ámbito de la optimización y otro en formación en técnicas de la información y comunicación, aunque sus miembros también participan en otras temáticas como la estadística y la investigación operativa. Algunos de los temas que en la actualidad tratamos en nuestro grupo de investigación son la coordinación en logística y cadenas de suministro en general y, en particular, la cooperación en cadenas de suministro, la gestión de recursos escasos, los problemas de bancarrota. Estudiamos también la coordinación en las redes sociales y analizamos la gestión de ingresos con bienes perecederos, como pueden ser los bonos de hotel y los tickets de avión, que en inglés se denomina revenue management. Desde hace años aplican la teoría de juegos a problemas de optimización y logística, como pueden ser los problemas de transporte, gestión de inventarios, la cadena de suministro y problemas en redes. Asimismo, otra línea de investigación activa es la aplicación de la teoría de juegos a sistemas de ingeniería. Nuestro grupo trabaja en la optimización de sistemas de ingeniería, en particular en la gestión de recursos escasos aplicando técnicas de bancarrota. Dos ejemplos de ello son la competencia en sistemas de producción y la gestión de recursos en redes de telecomunicaciones. Por otra parte, el grupo GADER mantiene una colaboración estable con la tecnología con varios grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, obteniendo casos de éxito que avalan la eficacia de sus trabajos. Algunas aplicaciones prácticas que ha desarrollado nuestro equipo de investigación son las siguientes. Primero, el diseño de un sistema de apoyo a decisiones para mercados eléctricos competitivos y segundo, el diseño de protocolos de enrutamiento en redes de comunicaciones móviles. Desde el punto de vista teórico, hemos trabajado en el análisis de situaciones logísticas como pueden ser la cadena de suministro, el transporte o cualquier tipo de problema que se sustenta sobre una red. Estos son algunos de los proyectos y casos de éxito que este grupo de investigación ha obtenido durante los últimos años en el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández del Che. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!